¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. De nuevo, después de repasar la actualidad que nos deja esta jornada, comenzamos ahora, hoy, con un invitado muy especial. Vamos a hablar de municipalismo, de gestión de pandemia, crisis sanitaria y económica, y también el tema de los últimos días, cómo afecta a los ayuntamientos el superávit municipal. Mucho que preguntarle. Hoy está con nosotros el presidente de la Diputación de Valencia, Donny Gaspar. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por esta entrevista. ¿Cómo ha ido el inicio del curso político estos primeros días, señor Gaspar? Bueno, este curso político es un poco diferente, pero hemos podido descansar. Yo creo que está bien que podamos descansar todos un poco. Descansar significa desconectar, ¿no? Para poder volvernos a conectar en, yo creo, un otoño y un invierno, que también va a necesitar de todas nuestras fuerzas, sobre todo en las instituciones, para afrontar un año también marcado por el COVID y marcado por muchas otras cosas, según. Bueno, pues mucho que preguntarle. Esta tarde, invitado especial en Ahora, es el presidente de la Diputación de Valencia. Hoy, en Siete Televalencia, recibimos al presidente de la Diputación de Valencia, Donny Gaspar. Queremos conocer de primera mano cómo está siendo la gestión de la institución en la crisis económica y sanitaria que vivimos. Los ayuntamientos de la provincia han contado con sus ayudas sociales y económicas desde un primer momento. Además, ha servido de interlocutor para trasladar sus principales reivindicaciones a otras administraciones. Gaspar reconoce orgulloso que, pese a la liturgia política, los diferentes grupos de la Diputación han estado juntos, a diferencia de otras instituciones. El máximo responsable provincial considera que la normalidad no llegará hasta que no haya vacuna, lo que obliga a seguir tomando decisiones para continuar, estando al lado de los municipios, siempre respetando la autonomía local. Esta noche también conoceremos su opinión sobre el polémico decreto de remanentes que tanto afecta a los ayuntamientos. Hoy, en Siete Televalencia, Donny Gaspar, presidente de la Diputación de Valencia. Señor Gaspar, ¿es cierto que ha habido esa unidad entre los diferentes grupos de la Diputación de Valencia en los días tan complicados, en los días del estado de alarma de la pandemia? Yo creo que sí. Yo lo he reconocido siempre que se me ha preguntado. Yo creo que la Diputación ha sido una de esas instituciones, también, porque yo creo que es administración local, porque somos ayuntamiento, donde hemos aparcado diferencias a la hora de gestionar las medidas que nos tocó gestionar y las urgencias que sobrevenían con la pandemia. Pues lo ha dicho la entradilla, ¿no? Quitando de, pues sí, quitando, dejando aparte las liturgias de los partidos, que yo creo que cada vez más, pues hartan a la gente, ¿no? Unas liturgias que están bien, que ya hartaban fuera del periodo de la pandemia, pero que ahora hartan mucho, porque una cosa es querer marcar posiciones o querer tener diferencias de las cosas, pero en cuestiones como la pandemia y en cuestiones de urgencia teníamos que estar juntos, ¿no? Y yo creo que lo entendieron bien todos los grupos de la Diputación. Lo he agradecido mucho, lo sigo agradeciendo y hemos marcado, pues, una manera de hacer las cosas, ¿no? Eso no significa que estuviéramos 100% de acuerdo con todo, sino que a la hora de tomar decisiones nos poníamos de acuerdo, que es una cuestión diferente. Se agradece. Cuéntenos un poco la radiografía actual, cómo empieza y arranca este curso político. Usted decía que muy atípico, viviendo día a día la evolución de la pandemia y también con una preocupación lógica económica. Usted habla a diario, porque es uno de los objetivos, ese consenso con los alcaldes. ¿Qué le transmiten en este inicio del curso político? ¿Inquietud? A ver, ha sido un año completamente diferente a lo que estábamos acostumbrados. Empezó el año en marzo, estábamos ya con el confinamiento y la pandemia. Evidentemente no es el año programado, el 2020, que programaba un presupuesto de una manera. Tuvimos enseguida que adaptarnos a la realidad y empezar a destinar recursos a los ayuntamientos para que pudieran destinar esos recursos a aquello que necesitaran más urgentemente. De esto que la diputación a los prácticamente 60 días ya había destinado recursos físicos, es decir, ya existía ese dinero en las cuentas de los ayuntamientos. Y además de una manera muy amplia, de manera que pudieran utilizarlo para... Cada ayuntamiento es un mundo, no es igual un ayuntamiento pequeño que uno grande, que se pudiera destinar. La diputación, evidentemente, su programación se vio alterada, su programación del día a día se vio alterada, su programación de sus trabajadores se vio alterada, como cualquier institución. Y ahora, que es cuando, después del verano, cuando empieza la programación del 2021, pues estamos ya inmersos en esa confección del presupuesto del 2021, que es realmente el primer presupuesto pandemia. Porque hasta ahora nos hemos acoplado el 20 como hemos podido, pero no nos olvidemos, el 2021 va a ser realmente el presupuesto de la pandemia, en el que tendremos que acoplarnos, porque el 2021 no va a ser el año que está solucionado, va a ser un año donde tendremos que ajustarnos también a una nueva situación económica, a una nueva situación de pandemia, que consiste y persiste en nuestros municipios, con lo que hemos aprendido, con lo que nos queda por aprender. Y esto es como afrontamos estos cuatro meses, porque toda nuestra acción al final se traduce en dinero, se traduce en el presupuesto. Yo creo que hemos aprendido mucho, nos hemos coordinado mucho, hemos intercambiado muchísima información, primero con las videoconferencias, después, primero con WhatsApp, videoconferencias, ahora presencial de una manera, respetando las distancias y de otra manera, ¿no? Pero sigue siendo, el virus sigue siendo muy desconocido para todos y las implicaciones que contiene para la economía y para las instituciones también, ¿eh? A pesar de todo, también consiste, sigue siendo un gran desconocido. Usted decía que será clave estos próximos meses la elaboración de ese presupuesto para la Diputación de Valencia. ¿Con qué objetivo va a partir? Lo ha dicho, la parte económica supongo que se llevará una parte importante del presupuesto, va a ser totalmente diferente al que este curso. ¿Ya se está en ello, señor Gaspar? Se está en ello, pero sobre todo por la parte de ingresos, porque habrá que definirlos, porque evidentemente no vamos a tener los mismos ingresos que en el 2020, seguramente, estamos definiéndolo. Evidentemente, la situación económica no es la misma, nosotros vivimos de los impuestos de los ciudadanos y a todo el mundo no se le escapa que al final, si hay menos actividad económica, hay menos impuestos. También dependerá un poco de la implicación de las otras administraciones. Pero en la parte de gastos, evidentemente hay una columna vertebral que no se va a ver alterada, porque nosotros en el 2020 ya hicimos la previsión de las inversiones. Por ejemplo, el plan de inversiones de la Diputación, que son más de 140 millones de euros, que se inyectan a los ayuntamientos. Es la primera vez que hacíamos esto de una manera que ellos decidan en qué van las inversiones. Es el plan más ambicioso, prácticamente en 30 años de la Diputación. Está en el presupuesto del 21, porque está en el 20, pero era bianual. Es decir, eso está ya consignado. Las inversiones están ya consignadas porque eran bianuales. Tenemos un margen más pequeño en cuanto al gasto corriente. Y, evidentemente, el gasto corriente va a estar muy condicionado con los gastos de la pandemia. Gastos que tienen que ver con los ayuntamientos y los gastos corrientes que hacen. Y que nosotros hemos canalizado, sobre todo, a través del fondo. El fondo de cooperación, que es el dinero que incondicionalmente le damos a los ayuntamientos. Este año transformamos ese presupuesto para hacerlo muy útil, muy poco burocrático y que llegara directamente a los ayuntamientos. Porque nosotros, hemos de recordar, trabajamos para los ayuntamientos. Y luego los ayuntamientos ese dinero lo canalizan a los vecinos y vecinas de cada ayuntamiento. Y con la realidad de cada municipio. Y con la realidad de cada municipio. Es un cambio. Hasta ahora, nosotros íbamos definiendo en qué se iba a utilizar todo ese dinero. Ahora, directamente, la autonomía municipal, creemos en la autonomía municipal. La mayoría de los ayuntamientos, esto lo empezamos en el 20 y debe de seguir en el 21. Pero, evidentemente, va a tener matices ese presupuesto. La columna vertebral va a seguir siendo la del 20, que es la que negociamos. Y además, le recuerdo que solo tuvo un voto en contra de los 31 diputados. Solo un voto en contra. Los demás fueron a favor o abstenciones. Gozaba de un amplio consenso ese presupuesto. Pero, evidentemente, el 21, manteniendo esa columna vertebral, habrá que adaptarlo. Porque, evidentemente, ni las circunstancias son las del 20, ni han cambiado tampoco las circunstancias que nos han obligado a modificarlo durante el año, evidentemente, por la pandemia. Muy bien. Pues les va a afectar y mucho a los ayuntamientos. Queremos tener la opinión del presidente de la Diputación del polémico decreto. Hoy, su partido, el Partido Socialista, ha hablado al respecto. Admite que el superávit municipal hay que abordarlo, pero de otra manera. Escuchamos. No cabía, en ningún caso, dejar a los ayuntamientos tirados por el hecho de que los partidos políticos en el Parlamento, y en particular un partido como el Partido Popular, que gobierna en muchos ayuntamientos, decidiera bloquear la oferta que había hecho el gobierno. Eso ya es historia. Ahora estamos en una nueva etapa que se abre con una oferta de diálogo, partiendo de todo aquello que, en principio, era objeto de consenso y confiamos en que se pueda, incluso, enriquecer en este momento el contenido de la norma. Siempre se dice que rectificar es de sabios, ¿no? Y es evidente que ha sido la primera vez, a lo largo de esta legislatura, que el gobierno no ha conseguido convalidar un decreto ley. Opinión al respecto de ese decreto ley y ese bloqueo en el Congreso. El gobierno rectifica, suspende la regla de gastos sin tocar los remanentes. La ministra Montero, sin la alternativa, tras la derrota, retoca ahora este decreto rechazado con un nuevo plan. ¿Qué opinas sobre la que se ha montado, si me permite la expresión, con todo ello, señor Gaspar? Bueno, pues me voy a remitir a la que se ha montado. Yo creo que sobraban los espectáculos, ¿no? Creo que los políticos estamos para solucionar problemas y para no crearlos. Y no para hacer espectáculos de todo esto. Yo creo que algún político, en algún partido político, pues se dedica más a no dar soluciones, sino a buscar espectáculos, y buscar números, buscar pancartas, ¿no? Yo siempre he apelado al diálogo, y más ahora, en momentos delicados como este. Yo creo que es un momento más delicado. Puede ser, fíjate que estaba la crisis de 2008, esta crisis va a ser incluso más importante, ¿no? Y ya no te digo, en el entramado institucional de España, es un momento complicadísimo. Y hay quien está, más que ofrecer diálogo y ofrecer soluciones, directamente por dinamitar soluciones y solamente lío, ruido, mucho ruido. Yo creo que aquí sobraba muchísimo, muchísimo ruido. Porque yo solo oía ruido por parte de los partidos políticos. De un problema que, por cierto, la ministra venía a solucionar, de un problema que venía de antes. Porque hay que recordar que los ayuntamientos no podían utilizar, no podíamos utilizar nuestro remanente por una ley que hizo el anterior ministro del Partido Popular. Y esto venía a solucionarlo, la propuesta de la ministra. Aquí todo el mundo empezó que si querían quitarnos, expropiarnos, utilizar unas palabras de ruido todo. Porque sabían que era mentira. Pero era ruido, ruido, ruido. Pero nadie aportaba ninguna solución. Yo siempre apelaba al diálogo, por favor. Es que tenemos que dialogar todos. Porque al final todos, desde todos los partidos políticos, queremos utilizar nuestros remanentes. Pero queremos acabar con la regla de gasto. Pero sabemos que hay unos compromisos, sabemos que hay unas leyes que hicieron otros, que por eso estaba condicionado. Diálogo. Porque además los ayuntamientos siempre hemos sido juntos en eso. Pero bueno, alguien prefirió ruido y tuvimos ruido. ¿Se acabó el ruido cuando se tumbó el decreto? Bueno, si se ha acabado el ruido, bienvenido sea. ¿Y ahora qué pasa? Lo único que sé es que hay un decreto ahora que podemos acabar con la regla de gasto, bienvenido sea. Bienvenido sea que si acabamos con la regla de gasto, por lo menos 20 y prometen 21, podremos utilizar remanentes. Es todo más fácil. Claro, porque esto es lo que en definitiva asfixia a los ayuntamientos. Seguramente es todo más fácil. Así ya vamos empezando. Pero no hubiera sido más fácil sentarnos, dialogar todos, dejarlo fuera de la batalla política, sabiendo que todos queríamos llegar ahí. Porque esto lo llevaba el decreto. El decreto del gobierno llevaba la derogación de la regla de gasto. Es verdad que llevaba otras cuestiones, pero con el ruido y con la no disposición de trabajar eso, es que había disposición por el ruido. Era sola esa disposición. Yo lo veía, pero yo apelaba a diálogo, diálogo. No nos demos en la cabeza con ese tema. Al final tenemos que encontrar una solución. Bueno, a lo mejor es que soy de esta especie que se queda solo pidiendo diálogo y que podemos hacer política de otra manera. Pero bueno, me quedaré con eso. Creo que se puede hacer de otra manera y los ciudadanos exigen hacer política de otra manera. Bienvenido sea. Unos dicen que es rectificación, unos dicen que han ganado, unos dicen... Mira, yo lo único que sé es que podremos, con la derogación de la regla de gasto, podremos utilizar los remanentes. Y por lo tanto, mi partido, que es el partido, por cierto, el partido que más ayuntamientos tiene de España, otros pueden conocer el municipalismo, pero negar que el PSOE es el partido más municipalista de España es un poco kafkiano, por eso digo que era todo un poquito de locura y por eso mantuve la prudencia, que no mantuvieron otros, de estar calladito mientras estaba la tormenta, porque sabía que era una tormenta que... Para solucionarse. Bueno, en teoría usted decía que hay que quedarse con el final, que se retoca ese decreto rechazado por este nuevo plan. Y creo, sinceramente, que podemos seguir. Y creo que hay que continuar hablando, porque yo creo que en los fondos de reconstrucción, en los municipios tenemos que participar. Y digo los municipios, los 8.000, no solo las grandes ciudades, los municipios, todos. Usted, de hecho, dice que el municipalismo tiene mucho que aportar en la recuperación. Hay más de 8.000 municipios, tenemos que participar todos. De los fondos de reconstrucción, de la reconstrucción después de la pandemia, tenemos que participar todos, porque también somos Estado los municipios. A veces parece que somos los últimos. También somos Estado. Y eso lo tienen que escuchar tanto el gobierno central como el gobierno de las comunidades autónomas. Somos Estado también. Formamos parte de la Constitución para todo. También tenemos que participar de eso, porque al final la primera puerta que se abre, siempre, siempre, la primera puerta que se abre cuando hay un problema. El primer día de la pandemia, el primer día del confinamiento, la primera puerta que llamó cualquier ciudadano para intentar ver una solución, aunque no nos compitiera, fue la de un alcalde o una alcaldesa. Proximidad y cercanía. Municipalismo que tiene mucho que aportar a esta reconstrucción. Por cierto, hoy el presidente de la Generalitat ha dado más datos de esa ley de acompañamiento a los presupuestos de 2021. Afecta también de nuevo a los municipios, a los ayuntamientos. Vamos a escuchar las declaraciones del presidente. Hoy se ha posado ya a exposición pública la ley de acompañamiento, la ley de medidas, y sobre este proceso de participación que el gobierno valenciano ha posado en funcionamiento los últimos años, y que permitirá enriquecer esta propuesta que hace el gobierno en las propuestas de la ciudadanía. Este texto, ya que en estos momentos se pone a disposición de la ciudadanía, contempla cinco cambios en la fiscalía que tienen como objeto mejorar la vida de las personas. En primer lugar, se aprobarán deducciones en el IRPF a aquellas personas que residan en municipios de riesgo de despoblación, unas deducciones que oscilarán entre 300 y 540 euros. Dependrá de los hijos del carrer que tengan. En segundo lugar, también se incluyen desgrabaciones fiscales para los afectados por los ERTOs que han rebut l'ajuda adicional de 150 euros de la Generalitat. En tercer lugar, una otra medida importante que incorpora la ley de acompañamiento son las deducciones para las personas que realizan donaciones de material sanitario o en metálico para la investigación sobre la COVID. Y un otro aspecto relevant son las deducciones fiscales que se introducen por primera vez para las mujeres víctimas de violencia de género. Muchas medidas, un guiño a esos municipios, ser presidente de la Diputación de menos despoblados, de la despoblación, que es una realidad también. ¿Cómo valora esta medida tomada? Evidentemente, todo esto que ha comentado el Presidente fue una parte de la estrategia que ya anunció el Presidente, la estrategia a nivel de comunidad y que también nos involucró a las diputaciones, en este caso a la Diputación de Valencia, en cuanto a que una de las partes importantes de esta legislatura se va a dedicar a la lucha contra el despoblamiento. Nuestra diputación, además, es que creó durante esta legislatura la delegación de despoblamiento, también para coordinar ese tipo de políticas. Evidentemente, de todo, son acciones que, además, ya el Presidente ya enumeró y que, además, forman parte también de nuestro programa electoral. Esas medidas o esos estímulos que, además, yo creo que a todos nos alegran de que ya anuncie el Presidente, que, evidentemente, están en la ley de acompañamiento y que formarán parte del documento de presupuestos para el año 2021. Usted decía, sí que ha habido, ¿no?, esa colaboración entre todas las instituciones para participar en esa reconstrucción, diputación, en generalidad, desde el principio de la pandemia. En la cuestión del despoblamiento, evidentemente, ya veníamos colaborando. Existe un fondo de despoblamiento que aporta la generalidad y aporta la diputación y, evidentemente, en la pandemia hemos tenido que hacer acciones coordinadas. No es lo mismo la Generalitat que la Diputación. La Generalitat, evidentemente, tiene competencias en temas muy sensibles, como son la sanidad y las emergencias, y ha tenido que dedicar la atención y las energías en cuestiones que no tiene competencia la Diputación, pero, evidentemente, la coordinación ha sido permanente desde el minuto uno. Vamos a analizar la realidad de este curso político. Lo hacemos esta noche, esta tarde noche, con el presidente de la Diputación y, ahora mismo, un municipio de la provincia de Valencia confinado. Señor Gaspar, ¿cómo se valora esta situación? ¿Fue también polémica? ¿Se confina el municipio? ¿Luego un juez determina que no puede ser esta situación? Luego que sí, se publica ayer en el DOJ y siguen confinados los municipios. ¿Ha podido hablar con las autoridades de Benigani? Sí, nos reunimos, hoy mismo ha habido una reunión, nos reunimos permanentemente, cada varios días, para tanto delegación del gobierno, consellería, diputación, ayuntamiento, tenemos contacto permanente para coordinar las acciones que tienen que ver. La Diputación, evidentemente, son varias las carreteras que pasan por ahí de la Diputación y ponemos la logística, ¿no? Evidentemente, la autoridad la pone delegación de gobierno y la consellería, emergencias. Creo que es el primer confinamiento piloto que ha habido, ese primer confinamiento parcial que se ha tenido que hacer y creo que ha funcionado, de la coordinación ha funcionado excelentemente porque desde el minuto uno nos pusimos todas las administraciones y se pudo, se ha realizado sin problemas y del que hemos aprendido también muchísimas cosas, ojalá no haya que confinar a nadie más, pero evidentemente hay cosas que, es la primera experiencia, yo creo que veía cosas, esto no ha funcionado, esto no ha funcionado, claro, es que no hemos tenido ningún precedente de esto en la historia, de confinar a nadie. Y confinar a nadie en el siglo XXI tampoco, con vehículos, a lo mejor, yo no sé, en el siglo XVIII confinaron a alguien, en la peste, pero no en el siglo XXI con coches, internet, movimientos, pues bueno, hemos ido aprendiendo de cosas, modificando cosas y creo que se queda bastante engrasada, el mecanismo bastante engrasado, por si es necesario recurrir a eso. Evidentemente, sabes que no es lo mismo tener el estado de alarma que no tenerlo y yo solamente digo que mi sensación es que el municipio de Beniganim, de verdad, ha hecho un esfuerzo admirable, y lo digo porque mi contacto es con la alcaldesa y sé todas las cosas que pasan a través de ellos y a través de los partes que nos llegan, pero es ejemplar lo que han hecho. Han estado dos semanas, ahora están en una de prórroga, esperemos que se den las circunstancias para que se levante, y eso que es un municipio muy imbricado con el resto, porque tienen su centro de salud, bueno, como todos los municipios de la provincia de Valencia, no hay ninguno que pueda estar aislado, normalmente tienen conexiones, y la verdad es que ha sido un municipio muy responsable y de momento es el único que tenemos de la provincia de Valencia confinado. Y desde su punto de vista, ¿era necesario estar confinado? Eso son cuestiones, yo en estas cuestiones, yo sé que se habla mucho, fíjate, llevamos desde marzo hablando de esto, y fíjate que hay tertulias y opiniones y tal, yo en estas cuestiones opinan los que tienen que opinar, es decir, yo puedo opinar de lo que sé, a mí me corresponde la toma de decisiones públicas, como político, como responsable de la diputación, después de escuchar a los que saben, y en este caso, estas decisiones le correspondieron tomar, en este caso a la consellería, después de escuchar a los que saben que le aconsejaron hacer eso, con los informes oportunos. Yo no me atrevo a, ni soy epidemiólogo, ni de verdad, ni tantas otras cosas y profesiones como veo que ahora están súper expandidas, no lo soy. Evidentemente tengo que escuchar a todos los expertos y a partir de ahí, y en este caso, pues yo creo, como hago yo en la diputación cuando tomo decisiones, escucho a los que saben, y si ellos dicen que se tiene que proceder, evidentemente, hay una, esto es un deliberativo, ¿no? Hay una deliberación sobre cómo hacerlo, que es mejor, que no es mejor, pero yo intento no poner en duda del que sabe, porque si el que sabe es por algo, ¿no? Está claro. Yo, de verdad, me es muy desagradable cuando la gente pone en duda al que sabe o ha estado formándose de algo. Yo no me atrevo, no me atrevo. Imagino un tema tan desconocido, ¿no? Como gente que pone en duda cuando un arquitecto hace algo. Bien. Y bueno, o las cargas de los cimientos, y mira, es que yo no me atrevo, es que no lo sé. Me puede parecer más feo, más bonito, pero supongo que el arquitecto es el que sabe. Yo no lo sé, ¿no? He hecho la carrera de arquitectura. Ni sé, ni me he formado, ni tengo la experiencia en eso. No solamente es que haber hecho la carrera o tener un título, es tener la formación. Yo creo que hemos de ser más prudentes en todo eso. Llamo la prudencia en eso. Escuchemos. Somos todos un engranaje. La sociedad es un engranaje. Cada uno sabe hacer algo. A mí me gusta escuchar al que sabe. Otra cosa es que comparta o no comparta, o que me parezca bien o no. Eso es otra cosa. Pero yo creo que funcionamos mejor así. Si cada uno aporta lo mejor de lo que tiene, que es su conocimiento. Señor Gaspar, usted decía que hemos aprendido a confinar un municipio de la provincia como Benigán, porque el escenario es complicado. Podríamos asistir, esperemos que no, a escenarios complicados. Por cierto, usted es alcalde de la localidad de Faura. ¿Cómo han ido las cosas respecto al COVID en su municipio? Bueno, pues allí han ido relativamente bien, como han ido relativamente bien en la mayoría de municipios de nuestra provincia. Es decir, entra dentro de las estadísticas de nuestra provincia. No hemos tenido que lamentar, gracias a Dios, no hemos tenido que lamentar ningún... Nadie se ha quedado por el camino, mi municipio, aunque sí que tuvimos la primera... Una persona querida, una persona que trabajaba entre nosotros, que fue la primera sanitaria que falleció por COVID, que fue allí, en el centro de salud de Faura. Es decir, tenemos esa doble... No ha sido ningún vecino, pero sí que era ella, que no era vecina nuestra, pero fue la primera sanitaria de la comunidad que falleció y dejó huella entre nosotros. Entonces lo hemos vivido también, pero bueno, nuestra provincia y nuestra comunidad tampoco entra dentro de los parámetros normales. No hemos sido... De parámetros de España, si nos damos a Europa... Exacto. Bueno, los números... Un escenario es complicado. Mire, yo soy de números. Y los números, pues depende de qué filtro los cojamos. ¿Y cómo los interpreta? Yo veo números solamente. Cuando dentro de un año o dos, igual los interpretamos. Pero ahora es muy pronto interpretarlos. Porque interpretar números ahora es una foto fija. Yo, esta gente que me dice, es que estamos los peores de Europa hoy. Porque hoy han salido cifras de Francia y a lo mejor mañana está Francia. Sacar conclusiones precipitadas. Lo que tenemos que hacer es luchar contra el virus. Ser responsables. Hacer lo que tengamos que hacer cada uno y escuchar a los que saben. Habrá tiempo de sobra para ver lo que hemos hecho bien o lo que hemos hecho mal. Pero echarnos los trastos a la cabeza en mitad de la batalla me parece temerario. Pero bueno, reconocer que no estamos de los mejores de España también es una realidad. Pero esto no es una batalla para saber quién está mejor o peor. Yo solo veo... Yo no me he movido de la provincia de Valencia. He tenido mis días de verano y no me he movido. Pero yo solo veo muchísima gente responsable haciendo las cosas bien. Y en cambio veo muchísima gente criminalizando que la gente lo hacemos mal y no sé qué. Somos los españoles. Yo veo muchísima gente haciendo las cosas bien. A lo mejor hay que establecer otra reflexión. A lo mejor hay que establecer otra reflexión. Porque de verdad yo salgo a la calle veo a su gente intentando respetar las cosas. He visto cómo ha empezado el curso escolar y he visto a los niños haciéndolo ejemplarmente. Totalmente. De verdad. Y si somos un poco más positivos y nos valoramos un poco más. No que digo valorar a los políticos ni a los gestores. En general a la sociedad. Digo que nos valoremos como sociedad. Porque yo creo que desde el minuto uno he visto a la inmensa mayoría de la gente la inmensa haciendo las cosas bien. Oye, no está mal que nos valoremos un poquito mejor. Hacer las cosas bien es el uso de mascarilla, es el distanciamiento social y también la higiene que ya sabemos. Pero nos faltan pruebas PCR. Pregunto. ¿Está la máquina ya todavía adaptándose a la situación? Yo soy de números y de económicas. Supongo que viene la consejera de sanidad y tendrá más información. Incluso ella es la parte política. Yo esto de si hay que hacer más PCR o hay que hacer menos PCR lo tienen que preguntar a los técnicos porque a lo mejor nos dicen que hay que hacer cuando hay que hacer. No hay que hacer a granel. Porque sabe que también nos dicen que los PCR es una foto fija. No lo sé. Yo ya le he dicho que como al principio y me lo aplico. Hay ciertas cosas de las que yo no... Le tienen que opinar los que saben. Por lo que respeta a la Diputación de Valencia sí que hay unos centros educativos que pertenecen a la institución provincial. En este caso, ¿cuál ha sido un poco la política que ha llevado a cabo desde la Diputación? PCRs, centros educativos dependientes de la Diputación. Pues es ajusto. Hacer caso a los que saben. Vale. Yo no... Cuando dijeron... Cuando llegó este debate evidentemente desde el principio de la pandemia nosotros todas las decisiones sanitarias y todas las decisiones que tenían que ver con cuestiones técnico-sanitarias se delegaron en el Comité de Seguridad Laboral que son médicos y técnicos de seguridad laboral. Y los médicos de la Diputación decidieron que tenían que hacerse PCRs a los sanitarios. En la misma reunión decidieron que era inútil hacer PCRs a granel a todo el personal de la Diputación. No tenía sentido. Los médicos. Y yo como presidente siempre he dicho que respetaría lo que los técnicos de mi institución dijeran. Y así se hizo. Alguno pretendió ver un enfrentamiento que la Generalitat no hace, la Diputación sí que hace. A ver, no es lo mismo hacer a 100 personas que hacer a 100.000. Y seguramente digo yo que a lo mejor los médicos de la Diputación si tuvieran que tomar esa decisión en la Generalitat hubieran opinado lo mismo que han opinado los de la Generalitat. Extrapolar es muy mal. Cada institución tiene su ámbito. Pero creo que lo mejor en vez de opinar y opinar sobre esa cuestión y tal, que está muy bien que todo el mundo opinemos, pero es que al final el que tiene que tomar la decisión tiene que escuchar al que sabe. Y yo ahí escuché al que sabe en mi institución. Si no tuviera médico pues hubiera ido a buscar a otro. Pero nosotros tenemos la suerte de tener médicos y la suerte de tener un comité de seguridad y salud y ellos dijeron sí para esto no para aquello. Y desde el minuto 1 desde marzo sigo respetando lo que los técnicos dicen. Creo que es la mejor labor. Por lo tanto a mí me preguntan ¿tú qué opinas? Como presidente de la Diputación no opino. Ejecuto lo que dice el comité de seguridad y salud. Muy bien. Y bueno y ya doctores dicen doctores tiene la iglesia y ya cuando ya me llegó que ya esto era una cuestión comparativa de que si se comparaba unos con otros oye esto forma parte del ruido político de unos y de otros que de verdad no sé cómo atajar ese ruido pero yo creo que la gente está bastante harta de todo este ruido sinceramente. Estoy harto yo estoy harto yo y estoy todos los días en esto pues me imagino que el que no está dedicado como yo debe estar bastante harto del ruido que hacemos que hacemos mucho. Bueno pues sí que es cierto que haríamos los periodistas sin ese ruido también lo dejo ahí. Señor Raspard Pues a lo mejor haríamos música ¿no? A lo mejor haríamos música. No lo sé. Hablemos del sector turístico porque ha sido un verano atípico un verano en el que bueno se ha vuelto una campaña bonita por cierto de un diputado suyo del alcalde de Cullera volvíamos a los años 80 ¿no? Pero está claro que el sector turístico es uno de los más afectados recientemente mantenía un encuentro importante cuéntenos cuál va a ser la estrategia de la Diputación de Valencia para paliar el escenario complicado con el que se queda el sector. Nosotros tenemos un patronato de turismo un patronato de turismo que evidentemente ha tenido que dirar desde el mes de marzo toda su estrategia porque la estrategia pues no tenía ningún sentido la que teníamos programado lo que aprobamos en el mes de diciembre no tenía ningún sentido. el diputado además que pues sensible con la cuestión de turismo porque es alcalde de Cullera y vive en pleno turismo ¿no? Pues bueno ha redefinido están ahora elaborando un plan estratégico para este 2021 ya han intervenido toda la parte privada los todos los toda la parte de la sociedad civil ahora va a pasarse a lo que son los grupos políticos un poco redefiniendo las líneas porque evidentemente la estrategia que llevábamos de llevamos una estrategia de coordinación con la Generalitat pero también de exposición al exterior de lo que tenemos pues no tiene ningún sentido porque no hay ferias también se ha redefinido todo se ha llevado todos los recursos se han virado a los ayuntamientos para que ayuden a sus empresas de turismo que ellos son las que más pueden estar dentro de de lo que son nuestros recursos que son los recursos limitados de la diputación y después pues hemos conseguido pues que la diputación el otro día por ejemplo vino el secretario de Estado de turismo se reunió la diputación con todo el sector y bueno y le hicimos llegar entre todos fue allí el foro donde se reunió con todos le hicimos llegar pues la problemática que hay con los ERTE del sector que tienen que prolongarse sí o sí porque si no no pervivirán muchas empresas porque el verano ha sido como ha sido y también la preocupación que hay con los SICOS porque tampoco podrán con el verano que hemos tenido tampoco podrán ni siquiera prorrogar las ayudas incluso devolverse los que estaban previstos de volver fue muy sensible a esas peticiones luego se fue a continuar una reunión con la presidencia de la Generalitat ya para evidentemente para toda la comunidad yo creo que nuestro papel está ahí y nuestro papel está estar al lado de los ayuntamientos pues eso todas las ayudas las hemos destinado sobre todo a los ayuntamientos turísticos para que redistribuyan ellos que más conocen utilizándoles a ellos que son los que más tienen el conocimiento por agilidad también porque si nosotros empezamos una línea pues seguramente a las empresas no les llegaría esa línea rápidamente si las hacemos a través de los ayuntamientos les puede llegar más rápido pero es un sector que es motor nuestro y es un motor de nuestra provincia y estamos todavía en el vacío de ver exactamente cómo va a redefinirse en los primeros meses de 2021 ya hemos visto que en el 2020 cómo ha quedado pero vamos a ver cómo se redefine en los meses de 2021 en el año del 2021 cómo la pandemia le puede ir dejando paso o no porque todo está por escribir y porque nadie tiene la bola de cristal exactamente pero sobre todo sí que hay un esfuerzo proteger a nuestra gente porque hay mucha gente que vive del turismo como de muchas otras cosas pero evidentemente nosotros tenemos un área de turismo y las instituciones tienen que intentar ayudar lo máximo posible usted decía importante para salir del sector turístico del momento que atraviesa pero también afecta al resto de economía que se prorroguen los ERTE el gobierno central ya está en ello sindicatos patronal cree es una pregunta opinión personal que se acabarán prorrogando los ERTE yo estoy convencido de que sí sencillamente porque veo esta crisis no tiene es una crisis mucho más profunda va a ser una crisis mucho más profunda que en la de 2008 se ve pero también es una crisis en la que se ve a la distancia que se va a coger o se va a orientar la respuesta pública muchísimo más diferente que se cogió en el 2008 en el 2008 hicimos cogimos la crisis las instituciones un poco las directrices europeas no vamos a hacer historia fue desde la austeridad esta crisis yo creo que las instituciones y Europa también ha dicho vamos a afrontarla con los recursos que haga falta es verdad que luego habrá que pagar todo eso ya veremos se habla mucho de qué generación va a tener que pagar todo eso pero no podemos afrontarla desde la austeridad porque dejamos a mucha gente por el camino desde la austeridad afrontando la del 2008 ni siquiera había mucha gente que había salido todavía del bache y entonces solo la experiencia esa ya la pasamos solo nos queda la otra o la afrontas de una manera o la afrontas de otra y esta sí que la vamos a afrontar desde la inyección de recursos ya se ha visto la Unión Europea la inyección de recursos vamos a tener la reconstrucción los fondos para los ERTE y entonces me consta que será posible porque no podemos de verdad no se puede afrontar una segunda crisis económica después de la del 2008 dejando de verdad a la gente a su suerte y creo que es nuestra obligación ya llegará el momento de reactivación económica y ya llegará el momento de ver exactamente cómo cómo articulamos cómo se sufraga todo eso en un futuro pero esto ya lo hemos vivido en la historia pero desde luego la gente no puede quedarse tirada entramos ya en la recta final me dicen mis compañeros así que vamos a entrar si nos deja en su parte más personal por conocerlo un poquito mejor así que nos hemos preparado un par de preguntas tres, cuatro dispuesto a contestarlas presidente dispuesto venga pues vamos con la primera pregunta dispuesto si las contesto si me puedo decir paso palabra no va de PCR con lo cual entiendo que podrá contestarme bueno vamos a ver primera pregunta el último libro que ha leído esto no afecta la protección de datos ni nada entonces no el último libro que he leído o que está leyendo el último que leí el último que leí este verano ha sido de leer muchas cosas porque lo que tiene lo que tiene no salir lo que tiene hacer un un verano como cuando eras pequeñito no salir de la provincia no salir mucho lo que tiene es esto no tienes que coger tanto viaje para aquí y para allá y tienes más tiempo para el libro pues yo me quedaría con el de Sándor Rossell el último una fuerte abrasada que habla de su experiencia bueno habla de su experiencia realmente son sus diarios en la cárcel Sándor Rossell que bueno estuvo dos años en prisión y luego se la absolvió pero habla de muchos no solo son sus diarios en la cárcel son muchas más cosas y más reflexiones que merece la pena leer bueno pues recomendación importante del presidente de la diputación de ese libro más preguntas ¿qué sitio elijo para desconectar? yo creo que más que sitio son personas cualquier persona son las personas con la persona perfecta puedes desconectar en cualquier sitio pero si tengo que elegir con la persona perfecta es que te da igual el sitio puede ser en el bar de la esquina pero si tengo que elegir cualquier sitio cualquier sitio que sea azul el mar por ejemplo bueno medio el mar bonito azul mar personas soy de azules más preguntas como el decorado sí, de verdad a juego pues no me las sé todas porque soy muy curioso y sé muchas supersticiones y sé por qué vienen pero no la verdad es que supersticioso no bueno pues está bien porque ya solo falta eso ya no hay bastantes cosas que hay que estar pendiente para ser supersticioso mascarilla supercinada afuera bueno esto sería un drama salir de casa ya por el pie izquierdo el pie derecho una locura y última pregunta pero soy curioso y me la sé un invitado pues sí algún deporte si me gusta mucho o sea lo sabéis salir a correr sigue haciéndolo sigue haciéndolo sí, sí cuando me deja ahora me deja menos la espalda vale porque esto de cumplir años lo que tienes que la espalda pues también lo resiente pero sí salir a la montaña y correr importante con eso liberas la mente y perfecto bueno pues muchas frases nos quedamos de esta entrevista mucho ruido la palabra ruido se la hemos dicho escuchado pronunciar al presidente de la diputación municipalismo optimismo y hay que ser positivos y muy centrado ya en las cuentas que serán importantes para la diputación de Valencia el año que viene señor Gaspar todo un lujo tenerlo cerca como siempre gracias porque arrancar la temporada con usted es todo siempre un lujo nos gusta tenerlo cerca buenas tardes pues muy buenas tardes esperemos que vernos pronto así es y que bueno vernos pronto y que el COVID se haya ido por lo menos a pasear un rato fuera aunque se quedará un ratito pero por lo menos nos veamos más y no tengamos que ir con tanta mascarilla es cierto pues gracias buenas tardes presidente de la diputación Toni Gaspar invitado especial hoy en Agora mañana volvemos como siempre a la misma hora informativo y tertulia destacada tertulia municipal con importantes concejales del ayuntamiento de Valencia gracias por estar ahí buenas tardes